Pues por todo el apoyo que habéis mostrado en este canal ya nos han dado el botoncito de unirse. Si queréis apoyar el canal de alguna forma económica y muy baratita, muy baratita, tenéis la opción de Classic, Standard y Standard de 5€, que esta incluye todo. Incluso podéis tener récords personalizados y acceso a partidas conmigo en PS5 o en PC, como vosotros queráis. Información exclusiva sobre Cronunzen durante ese mes que estéis como miembro del canal. Muchísimas gracias a todos y adelante vídeo. Bueno muchachos, vamos a abrir el paquete. Nos acaba de llegar. Como veis, está por aquí. Aquí lo que viene dentro viene este maletín. Muy chulo, la verdad. Muy chulo, la verdad. Bueno, se ve. Muy chulo, la verdad. Muy chulo, la verdad. Aquí tenemos todo. Y aquí tenemos una bolsita con los recambios y demás. Pues si acaso se rompe o hay algún tipo de problema para que lo puedas cambiar. La verdad es que está muy bien. Y nada, vamos a pasar a la instalación y demás cositas. Para descargar, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página en Veloader.com, la vamos al apartado de foro. Vamos a actualizar ahora mismo nuestro Vesavior. Vamos aquí a Vesavior Inglés. Le damos a Descargas. Nos descargamos el Vesavior Manager 1.1, el más reciente. Vamos a descargamos la actualización de firmware, que se abrirá una carpeta muy pequeñita con un solo apartado. Esta de aquí y luego vamos al Vesavior Manager. Le damos, no la descargamos y nos van a aparecer estas dos de aquí. El Update, que es el muy chiquitito, que solo hay un apartado. El Update y el Vesavior Manager. Vamos a ampliar esta de aquí, la arrastramos y la abrimos. Abrimos la aplicación. Donde primero hay que ir es a Load firmware. Le damos. Como veis, yo ya la tengo actualizada. Buscamos donde hemos descargado el Update. Este es el Vesavior de la aplicación grande. Y este es el Update firmware. Lo abrimos, le damos a Update firmware. Y le damos luego a Run. Antes de todo esto, hay que conectar nuestro Vesavior al mando. Os digo cómo. Simplemente aquí atrás conectamos el cable largo. El más largo que tengáis. El más largo que tengáis, que viene en la cajita. Y lo conectamos en la parte de aquí abajo del Vesavior. La parte de aquí. En esta parte de aquí. No en la del mando, sino en la parte de aquí. En esta de aquí. Lo dejamos encima de la mesa. Y acto seguido, le vamos a dar a Run. Como veis, salen unas flechitas de color verde. En la cual nos indican que se está descargando e instalando la actualización. Vamos luego a Save Data. Y guardamos. Yo, por ejemplo, he puesto el 1 de marzo, la actualización del Vesavior. Poned lo que queráis. Y guardamos. Aquí ya está actualizado, chicos. Vamos al siguiente paso. Cómo instalarlo todo y demás. El siguiente paso que debemos hacer es conectar con nuestro cable de datos, nuestro Chrono Zen, conectado al PC, irnos al apartado de Device y ponerlo en Enable PS Remote Play. Esta opción de aquí la marcamos. Y guardamos, chicos. No hace falta guardar, pero bueno, yo lo guardo. Otros también. Aunque creo que se guarda solo, pero por si acaso, guardadlo para no tener ningún tipo de problema. Esperáis. Y a continuación enseñamos cómo conectar paso a paso todo. Y, buena gente, vamos a ver el paso a paso de cómo conectarlo todo. Como sabéis, tenemos este cable de aquí, el cortito. Este aparatito. Este, como empalme, lo conectamos en la parte esta de aquí abajo. Lo introducimos bien. Cada vez cuesta. En esta parte de aquí arriba que nos ha sobrado, vamos a conectar nuestra parte de arriba de nuestro Kronos. Entonces, conectamos nuestro cable, este que va aquí arriba, de nuestro Kronos. Lo conectamos a la partecita que acabamos de conectar en nuestro Vesavior. El mando queda así ahora mismo. El cable, queda así el mando. Vale, chicos. Luego tenemos un cable largo que nos viene en nuestra cajita del Vesavior. Lo conectamos en la parte de donde cargamos habitualmente el mando. Lo veis, la parte de aquí arriba. Y esta parte va directamente a nuestra consola Play 5. Si puede ser en la parte de atrás, en el USB de la parte de atrás, ya lo tenemos conectado. Como veis, vamos a encender nuestra Play ahora mismo. Habéis visto, se acaban de poner las luces en nuestro Kronos. Ya enlazado con el mando. Solo encender la consola. Solo encender la consola. Y claro, ahora vamos a conectar con el mando que vamos a jugar. Esto, el Vesavior nos va a hacer de puente para jugar a juegos de PS5 con nuestro Kronos Zen. ¿Vale? Juegos de PS5, versión PS5 con nuestro Kronos Zen. Por eso usamos el Vesavior, porque no tiene input lag. Va totalmente fino, fino y muy rápido. Es espectacular. Y a continuación, vamos a conectar nuestro mando de PS5 a nuestro Kronos. A través de un cable que va al mando. Este es mi mando. Chicos, aquí tengo el cable aquí atrás conectado. ¿Vale? Y esta es la otra punta del cable. Y yo lo tengo conectado en mi parte izquierda de mi Kronos. La parte izquierda. Enciendo el mando. Como veis, mi mando se enciende. Vosotros no lo estáis viendo ahora ni demás. Elijo mi perfil. Como veis, el mando está encendido. ¿Vale? No hay luces ni nada, porque las tengo apagadas. ¿Vale? Mi mando encendido. Voy a entrar al juego. Y voilà. Ya está todo conectado para poder jugar. Esto es lo que necesitamos. Un mando con el que vas a jugar. Un cable para conectar a tu Kronos. El cable corto. Que va. Al dispositivo de enganche de aquí. El de la parte de arriba de tu Kronos. Va aquí atrás. Y el cable de carga del mando. Que va directamente a la consola. Y ya está. No hace falta hacer nada más, chicos. Ya tenemos nuestro Besavier conectado. Funcionando. Es un espectáculo. Va súper bien. Muchísimo mejor que el Miloader Pro. Pero yo aconsejo que realmente compréis esto. Es bastante caro. La verdad. Pero como esto no va a haber nada. Es un espectáculo total. Y la verdad que estoy muy contento con él. Porque va muy, muy bien, chicos. Muy bien. Cualquier pregunta que tengáis. Me la dejáis por comentarios. Yo lo contesto sin ningún tipo de problema, chicos. Que tengáis un buen día. Y nos vemos. Chao, chao.